¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sabes qué se levanta? ¿Bunca toda mi banda? Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto vamos a ti te cabe Yo no tengo quizás, yo me quiero dar de ti a ver Empezamos esto del personaje Pasito, pasito, sobre, sobrecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa recesa Te queremos ir si algo de mi cabeza Pasito, pasito, sobre, sobrecito Nos vamos pegando, poquito, poquito ¿Qué se levanta? ¿Qué es el ropa que parece? Pero vamos traerlo aquí, tengo la fiesta Oyuncada, gözlerim doldurme Bana göre beli var Kabul delice Ona ben de diyor Oyuncunuz gelecek Dilime dolandın Dilim gildi gildi gildiği var Bilemedin, ne yapayım Şu an konuşmadım, ne geriyor var ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!